Nosotros vamos a expulsar el deporte lo más que podamos, vamos a hacer el esfuerzo que más nos vamos a adelgazar todos los días para sacar todas las deportivas del municipio que tenemos un talento impresionante que se pierde de vista en toda la disciplina Inaugurando la escuela de baloncesto Academia Coax Pinto, donde tuvimos la oportunidad de que nos acompañara el Grillo Vargas, capitán de la selección de Venezuela, Adrián Meléndez, responsable de la Asociación de Baloncesto del Estado y bueno, venimos trabajando, reimpulsando el baloncesto en el municipio Libertador Fabriante